Con el foco en la industria turística local, las autoridades de gobierno lanzaron el plan Verano Seguro para esta temporada estival. Desde el Servicio Nacional de Turismo reiteraron que los distintos gremios vinculados al rubro, así como los principales destinos turísticos de la región, se han preparado en materia sanitaria y de aforos gracias a talleres y capacitaciones. Para nosotros es muy importante que los turistas que llegan a la región de Tarapacá vivan en un espacio de seguridad y eso es lo que hoy día hemos querido transmitir. No solamente estamos haciendo nuestra función en promover y difundir, en traer medios de prensa nacionales e internacionales para difundir nuestra región y los principales atractivos turísticos, sino que también nos hemos preparado como industria la implementación de protocolos sanitarios y por lo tanto hoy día Tarapacá es un destino turístico seguro desde ese punto de vista del sanitario. No compremos alimentos que no corresponden en los locales que no estén habilitados para eso, en que tengamos cuidado con nuestros niños, en que si vamos a ir a disfrutar de nuestra región, en que sepamos dónde vamos a ir y de qué manera nos vamos a desplazar, los tiempos de desplazamiento que tenemos que tener en nuestra región, hacerlo con los turoperadores para que ellos, ¿no es cierto?, los guíen, que tienen la experiencia, saben del territorio, ir a los restaurantes que están formalmente en nuestra región, todo el sistema hotelero que está disponible, por lo tanto eso también es parte del verano seguro. Pero lo sanitario no será la única preocupación. Desde la delegación presidencial regional insistieron en el trabajo conjunto y coordinado que se ha realizado con las policías, lo que va de la mano con la tecnología y las herramientas de televigilancia. Ha sido fundamental tener un trabajo coordinado, de hecho ha sido muy efectivo durante el concurso de este año y es por eso que quisimos traspasarlo también al verano en conjunto con Sernatur y desde la delegación presidencial hoy día hemos realizado distintas mesas de trabajo para tener en el verano trabajando en conjunto. A la Armada de Chile, a las policías y también hoy día a la Seremia Transporte que se une también a nuestro trabajo de fiscalización constante. Las autoridades regionales esperan que este verano la industria turística pueda repuntar y llegar a sus mejores cifras desde el estallido social y el inicio de la pandemia.